Nos encontramos con Abner Mares, el triple campeón mundial en el gimnasio donde se prepara para su próximo combate. Pero lo interesante es estar en un gimnasio, Abner, porque es aquí donde empieza el sueño de todo boxeador. Abner, llévame la primera vez que tú llegaste a un gimnasio en el sur de California. Bueno, pues la primera vez que yo pise un gimnasio y estuve, ahora sí que viendo lo que es el boxeo, fue muchos años atrás, ¿no? Yo tendría unos siete años y la razón que yo fui al gimnasio era porque mi hermano el mayor me cuidaba. Era como quien dice mi babysitter, era el que me estaba cuidando y él entrenaba y empecé a ver cómo entrenaban, cómo boxeaban. Y por, se puede decir, para jugar, para entretenerse a los grandes, nos pusieron a los más chicos de esa edad, nos meten al ring y nos ponen a pelear. Y no, pues ahí peleando, pues uno con lo que dices que sabía, ¿no? Tirando golpes. Y desde ahí me empezó a gustar porque le hice que sangrara al muchacho, lo tumbé y me empezó a gustar la adrenalina y como que ya estaba en la sangre. Cada boxeador profesional tiene su propia anécdota, ¿no? O lo hicieron sangrar o sangró. Entonces, tú fuiste el que tuvo la oportunidad de estar arriba en ese momento. Pero, ¿en esa época de tu vida vivías momentos muy difíciles afuera del ring, como tantos otros jóvenes latinos? Sí, claro. Fue una época de mi vida, un tiempo que duró mucho, ¿no? De pobreza, de escasez, no teníamos lo mejor. Yo no conocí un carro, o sea, propio carro, hasta que regresé de las Olimpiadas que me pude comprar mi propio carro porque mi familia no tenía para eso. Y sí, prácticamente fue muy difícil, ¿no? El poder comprar unos guantes, el poder comprar tu equipo. Pero, bendito Dios, el paso a paso, tiempo con tiempo me fue bendiciendo y puedo decir, Renato, que este deporte, aparte que lo recibí mío para que fuera mi profesión, lo recibí por necesidad. Porque necesitaba pelear y hacer dinero para sacar adelante no solo a mí, sino a mi familia. Abner, this is a sport that's probably the hardest individual sport to practice because you don't play boxing. If you're a boxer, every time you step into this ring, even from the age that you're small, you have to be dedicated, you have to be disciplined. Talk to me about what your inspiration was to step into the ring because even at a very young age, you had very serious problems outside of the boxing world. Well, yeah, I mean, boxing is no game. It's no joke. I mean, once you step in that ring, it's, you know, it's do or die. You know, we've seen a lot of incidents of fighters, you know, dying, you know, practicing this beautiful sport. But at the end of the day, it's a struggle. It's a dangerous sport. But I optimally, you know, took the risk. And I like the boxing and this career because, first of all, you know, because back in the days, I didn't have anything. You know, I grew up poor. You know, my family not having anything. And, you know, I saw that you can make money out of this. So if I can make money out of this and, you know, I have the skills, why not use it? And that's why I practice this sport. And thank God it's been going great for me. Not everybody can be an Olympian like you, a three-time world champion. But what are the benefits that you've seen for people who may not make it to where you are, to where Oscar De La Hoya is or where Marlon Esparza made it? What benefits does it have for young people beyond looking for riches or looking for a way out? Oh, beyond that, I mean, just an inspirational type of, you know, not icon, but, you know, how can you say, you know, someone that people can look up to, you know, because the city I grew up in, Hawaiian Gardens, you know, small community, people looked up to me as the guy who went to the Olympics. Not as the gang member, not as the guy that stole, you know, money from this young lady, not the guy that, you know, dresses bad. No, they knew Abner Maddox as the ex-Olympian, the Olympian that represented their country and represented them. So, I mean, that, for me, I mean, that's high. And just to jump from being an Olympian to a pro, I mean, it has its benefits as well. Abner, yo he escuchado de peleadores como Oscar de la Hoya, como Fernando Vargas, como Roberto García, que cuando ellos eran jóvenes y empezaban, los pandilleros los buscaban. Después que empezaron a boxear, de repente recibían cierto respeto y los dejaban que buscaran ese sueño porque sabían que es algo que ellos no podían lograr. ¿Cuál fue tu experiencia con los pandilleros y demás? Porque te rodeaban. Vaya que tendría que, tengo hasta la fecha, tengo amigos panilleros, porque yo crecí en eso, yo crecí en eso, viví todo eso. Y una anécdota rápidamente, como le dicen en el barrio, ¿no? Me iban a brincar, me iban a hacer parte de la pandilla y no se atrevieron porque sabía que era boxeador. Me decían, eran cuatro o cinco cuates y decían, no, este boxea, este, como dicen allá, dice, we'll walk on, man. Así que yo viví toda esa, ese, ese, pues esa vida, ¿no? Y pues se puede decir que fue bonita vida porque me hizo el hombre que soy y nada, el respeto para ellos y el respeto que tienen ellos hacia mí es grande por lo que hago y por lo que represento. No solo represento a Abner Mares, sino que represento mi raza, mi barrio y represento a toda mi gente. Háblame acerca del futuro del boxeo. Sabemos que firmaste con Al Haim, un hombre muy poderoso en el deporte que quiere cambiar la manera en la cual este deporte entra en el próximo siglo. ¿Cuál es el futuro del boxeo desde tu punto de vista como practicante, como hombre de negocios? Grande, grande, como en los tiempos de Mohamed Ali, en los tiempos de Sugar Ray Leonard, que eran famosos, o sea, estamos hablando de, ahora se ve, se conoce a un futbolista, se conoce a un basquetbolista, se conoce a un jugador de fútbol americano, más un boxeador, es muy escaso el boxeador que la gente conozca, la gente común. Y el señor Haim quiere cambiar eso, quiere ser al boxeador, porque tenemos las mismas, pasamos por lo mismo, vaya, o sea, los mismos entrenamientos, el mismo sacrificio, pero ¿por qué nosotros los boxeadores no podemos ser igual de famosos que ellos? Así que él quiere cambiar eso y, bueno, pues nos quiere ayudar. Voy a ser bueno y malo, ¿no? Obviamente la gente usa la fama y la ve la fama de dos tipos de forma, pero yo lo quiero usar de una forma inspirante y quiero ayudar a mi gente. Y para ti, ¿qué significa que se diga tu nombre con el nombre de Julio César Chávez, con el nombre de Oscar de la Hoya, con el nombre de grandes pugilistas latinos que se han puesto los guantes y lo han hecho? ¿Qué significa para ti estar entre esos grandes campeones? Es una bendición, bendito Dios, es una bendición muy grande porque jamás me veía donde estoy ahorita. Estoy joven, todavía tengo mucho que dar y yo recuerdo cuando tenía un reloj de Julio César Chávez cuando estaba chiquito y yo lo admiraba mucho a él y ahora estar entre esos nombres, ¿no? Que la gente me dice, eres grande como Julio, es wow, es lo todo, es lo todo y, bueno, pues vamos por más. El boxeador latino siempre ha marcado diferencia en este deporte y con púgiles como Abner Mares, con jóvenes como los que trabajan en el Savannah Gym y también vienen tantos gimnasios alrededor de Estados Unidos y en el mundo, sabemos que el deporte de los puños está en buenas manos. Con Abner Mares, el triple campeón mundial, yo soy Bernardo Osuna.